¡Suscríbete! ¡Hola! Muy bien, Nadia, pues ¿qué vamos a abrir hoy? Pues ya lo estáis viendo por aquí, por aquí, por aquí Y se trata de la revista Clan, que la abrimos mensualmente Y en esta ocasión tenemos al pomperro, que hace pompas, ¿no? Sí Hace pompas Que me hace gracia el nombre Sí, a mí también Nos trae dos botecitos de jabón de este para hacer pompas Sí Un sobre de la Esmojipop Una revista con muchos pasatiempos, que ahora veréis Y el especial Y el especial de la película ¿Te acuerdas cómo se llamaba la película? Sí, la SubliDoll ¡Bien! Pues bueno, pues vamos a empezar con la revista, ¿no? A ver Abre, abre Bueno, es que trae muchísimas cositas A ver, voy a apartar un momento hasta aquí abajo Pon el pomperro en el suelo Sí Mira, tenemos, aparte de la revista Y del especial de la SubliDolls Tenemos un especial de Explores de los Playmobil Y tenemos un especial también de videojuegos Que están sacando para la... La consola, la de Nintendo, ¿cómo se llama ahora? A la Switch ¿La Switch? ¿Cómo estamos de consola? Es que estoy ya afónica Así que bueno, empezamos con esta, la de Clan Que nos trae pegatinas relacionadas con las de pomperro, ¿no? Ah, sí, con burbujitas Ah, sí, con burbujitas Sí, son burbujitas con las pompas Sí, es una pompa, dice Claro Y por aquí detrás, mira, hay más Todos los personajes, pues que van haciendo en su posprogramación Y bueno, pues la página del principio Ya sabes que es un poco de índice Y lo que nos viene de regalo, ¿no? El sobre Drasmoji, el pomperro Un pomperro Un pomperro Huevos de pascua en la 22 Y así nos manda a diversas actividades Es como una ruleta de la suerte, ¿no? Pues sí Bien, aquí tenemos el diablo Algo que en nuestros tiempos ya había Pero ha vuelto otra vez de moda Sí Y nos enseñan varios trucos Como el látigo El satélite Bueno Y el tamaño también Sí, dicen que el 13 cm es el tamaño ideal Para que lo sepamos manejar con más soltura Y bueno, por aquí tenemos la primera actividad Desdentado Sí, es para montar al desdentado Y pues estos son los puntos Si caen, ¿no? Ah, pues sí Claro, los puntos que te llevas Si aciertas en esos botoncitos grandes Luego tenemos aquí, pues... Sí Lo típico para las bañeras, ¿no? O las duchas, ¿no? Sí, las bombas Las bombas para el baño Sí, de diferentes formas Con purpurina Es que las... Caquitas Sí En forma de caquitas Para que huela todo bien Después de hacer caquita Y está genial Y bueno, por aquí... Yo quiero todos esos Sí, yo sabía que esto te iba a gustar Aquí tenemos una nueva colección Que está por llegar Que se llaman los Rainbow Corns, ¿no? Muy bien Y hay 12 diferentes para coleccionar Mi favorito es este El Hamster Corns Oh... Oye, mío El tuyo creo que es este, ¿no? El Kitty Ah, es verdad El Kitty El Kitty Corns Qué monos Uy, Kitty Corns Kitty Corns Y bueno, pues... Mira, mira El envase es un huevo gigante Sí Con un... Cuernito Y aparte te vienen los... Sí Los Huevo Corns Eso Y bueno, pues por aquí tenemos un póster Que es el que hace del Juego de la Oca Y por aquí el Parchis ¿Vale? Que si nos vamos a la otra parte ¿Qué está la otra parte? Claro Exacto, mira Hasta para recortar las fichas, ¿eh? Ojo Uy, qué bien lo vamos a pasar Y por aquí la otra parte Bueno, en el centro tenemos los pasatiempos A ver, a ver Que tenemos de la patrulla Kalina Patrulla Kalina Chica, creo que van a sacar nuevos episodios He leído ¿La quinta temporada? Sí Tenemos de Peppa Pig para jugar al 3 en raya De los Monchichi De Simon Que nos propone hacer... Mira qué mono el huevo Uy, con un huevo hace cerdito Sí, gallina, ¿no? Qué chulo Luego tenemos los Aquabits Que se hacen en el agua Se les echa agua y se pega Exacto Ya no es con la plancha No hay que perder de más mono Ay Es súper mono De los Shopkins Que me encantan Los quiero todos Sí, me encantan mucho los Shopkins Y pues tenemos aquí Para buscar a estos personajes Aquí ¿Vale? Para entrar en sorteos Ya lo sabéis Que tenéis que recortar el cuadradito Y enviarlo a la dirección que os ponen Mojipop, mojipop Sí, tenemos las mojipop Y pues aquí ya Pues para que... Ahí ¿Qué tenemos por aquí? Pues que se aproxima el día del libro Sí Entonces tenemos libros que recomiendan Y... Bueno, la programación La programación de clan Ajá Y bueno, pues... ¿Y qué más? Mira Tenemos... La de Vikes La de Vikes Que está pues el 18 de abril, ¿no? Sí Ya, ya Ya se puede ver en los cines La de Vikes Tiene que estar chula Pero la que a mí me llama especialmente la atención Yo quiero ver esta Es esta, la de los Ugridolls No puede haber muñecos feos Sí, los hay pero son graciosos A mí me gustan Sí Los muñecos feos me gustan Todo hay que decirlo Y bueno, pues aquí un poquito de resumen de las películas El Parque mágico El Parque mágico La de Vikes que también ya está Terra Willy Detective Pikachu Que está... Quiero verla Sí, yo también Y la de los Vengadores el 25 de abril Y... ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí ya tenemos... La ciudad del perro Y bueno, pues ya más... Tendonado Y todos los juegos que van a sacar de los Ugridolls Sí, bueno, lo van a sacar para la Xbox Playstation 4 Y la Nintendo Switch Y bueno, pues eso lo típico es... La pajarita esa de antes, ¿no? Sí Pues aquí tenemos para hacerla Y bueno, con esto terminaríamos lo que es la revista Clan Que viene bastante completita En el tema de... Por ejemplo, esto me ha gustado mucho Porque, a ver, sí que es verdad que nos venden Los sets estos de... De Playmobil Que vienen dinosaurios Que a mí me encantan los dinosaurios Sí Estoy diciendo siempre Aria a ver si cogemos algo para el canal De dinosaurios Pero estamos ahí barajando las posibilidades Y bueno, pues lo chulo de esto Es que te explica una historia Sobre... Con esos personajes Nick, Emma, Will y Sammy Y nos dan muchos datos sobre los dinosaurios Sí, me enseñan mucho Sí Y bueno, también tenemos pasatiempos dentro de la historia Así que me hizo mucha gracia el... El encontrarme esto junto con la revista Porque me gusta muchísimo Veis aquí los datos del... De... 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 Exacto Exacto Y bueno, pues luego ya con el tema de los estrenos Pues muchos videojuegos Muchos, muchos juegos Super Mario Maker 2 Sí, hay algunos que ya habían salido en otras consolas Pero los han traído para la Nintendo Switch Un... Ultimate Aliens 3 Mira Super Smash Bros Este tiene que estar muy chulo Fortnite Eh... Super Mario Party Que este ya ha salido Sí Ya no sé por ni por cuál van Mario de Luz Eh... Pikachu Pokémon Pikachu Pokémon Let's Go Mario Bolisey Madre mía Mario está en todos lados Y el Yoshi, este sí que es nuevo El Crack-et-The-Ghost, si Platoon 2 Que se yo lo había visto yo, pero es el 1 Yotros bueno. OUI Madre mía, cuantos juegos Es una pasada De hecho es la única consola que no tenemos No podemos jugar a estos juegos que más a ver en este misión los indies estos me gustan mucho y bueno hay en justin es 2019 hay una edición nueva con nuevas canciones y el fitness boxing que me gusta mucho ese tipo de juegos y bueno en cuanto a la revista de la que llegan en mayo a los cines pero son súper monos la presentación de los personajes me gusta la plana y me gusta y pues tenemos que tenemos para pintar recortar hacer corazoncitos incluso pues con el lado usted dice que es lo que tiene que dibujar si a veces que saldría de acción y no se no se es a contar y poner una pizza ugly y bueno pues tenemos más juegos el laberinto y un test para saber que a ti te salió el tito me salió este el gatito yo no lo hice pues tienes que hacerlo vale y bueno pues ahora tocaría a ver enséñanos qué mollis que ha salido vamos a abrirlo qué mollis que mollis que mollis que mollis que no tiene emoción porque sabes que la tenemos completa pero mira ve salido el tambor que está mareado de tantos golpes y la otra cara mira así mola más si no está mareado bueno pues nos ha salido eso y ahora nos tocaría probar el pomperro no puedes creer que todavía no me sé los nombres yo tampoco sé que está muy mal por mi parte pero yo tampoco bien pues tenemos un bote y otro aquí dentro que cogeremos este enséñanos el pomperro tenemos el platito de la comida que es donde irá ahora tenemos que ponerla en la boquilla en la boca así muy bien y vamos a echar un poquito de líquido aquí un poquito es un poquito un poquito así y será suficiente bueno vamos a probar bueno si no he hecho más vale mojamos la boquilla y a ver qué nos sale a ver el pomperro a ver a ver no eso era muy poco eh hay que echar más claro si no nos echa vamos a decir he hecho muy poco pues he echado poco ay que montón de pomperros claro hay que hacerle una pompa si no nos muera vas a comer pomperros venga ahora tiene que salir uuuu mira como sale mira 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 esa cabeza es mas grande madre mia soy magica con las pompas pero si hay que apoyar mira oh se peto a ver si lo hacéis asi poquito a poco podéis hacer la pompa mas grande si lo hacéis asi ya sale que chulo no se me queda pegada ninguna todo se rompe claro porque no te has mojado con ah es verdad que tenia el truco claro si lo hacéis muy rapido salen asi disparadas si lo hacéis leito podéis hacer la pompa gigante a ver quien hace la pompa mas grande que guay a mi me gusta esto porque la verdad es que nunca me habían salido pompas tan grandes si te mojas la mano con jabón te la puedes poner encima puedes tener que probarlo mira 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 pues la verdad es que esta super divertido el pomperro y podéis hacer las pompas pues extra gigantes que saben que tan grandes os salen vosotras las pompas yo asi no asi mas o menos siiii y bueno pues con esto me despido con el pomperro adios a todos mira habla adios pomperro y espero que os haya gustado dadle un like enorme ya sabéis que con vuestro like nos apoyáis cada día y nos vemos en el siguiente video hasta pronto hasta pronto hasta pronto chau 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 chau